Indiscutiblemente nuestro gobernador Alejandro Moreno Cárdenas ha sido un líder para todo el gobierno del estado, para todo el gabinete. Su trabajo nos ha marcado una pauta y un camino a seguir sin descanso, pero también de mucha cercanía con la gente, donde lo primordial para él siempre es estar cerca de los ciudadanos.